Hola, qué gusto saludarlos nuevamente. Aquí estoy muy contenta de poder pasar otro ratito con ustedes aprendiendo cosas nuevas y cantando canciones muy bonitas. ¿Ok? ¿Qué les parece si para saludarnos cantamos la canción de los muñecos? La de también los muñecos, ¿se acuerdan? ¿Quién la quiere cantar conmigo fuerte? ¿La cantamos? Una, dos, tres. También los muñecos saben saludar, mueven su cabeza y empiezan a hablar. Mamá, papá, mamá, papá. Buenos días, la, la, la. Buenos días, la, la, la. ¡Bravo! Muy bien. Oigan, ¿qué tal les ha ido de frío? Espero que todos le hagan caso a mami y se abriguen muy bien para no enfermarnos. Si nos cuidamos no nos vamos a enfermar, ¿verdad que sí? Porque si no nos puede dar gripa o nos podemos enfermar de la garganta. Hay que cuidarnos mucho. Bueno, ahora, ¿qué les parece si cantamos una canción bien bonita? ¿Saben cuál quiero cantar? Quiero cantar con ustedes la canción de la de Papá va en su coche? ¿La cantamos? Vamos a cantarla fuerte. Ahí va. La voy a poner ahí. ¿Saben un tarito con cinturón? A ver que estemos en tu barrio. Vamos al cinturón. Vámonos en el carro. No me gusta mucho ir a pasear. Vamos a pasear. Rapidito cuando hay prisa. Y despacio para tener cuidado. Despacio. Papá va en su coche que rapidito va. Pues ya se le hace tarde para ir a trabajar. Papá va. Papá va en su coche que rapidito va. Pues ya se le hace tarde para ir a trabajar. Ahora mamá. Mamá en su coche nuevo despacito va. Viaja con cuidado pues no quiere chocar. Papá. ¡Vámonos! Papá va en su coche que rapidito va. Pues ya se le hace tarde para ir a trabajar. Papá va en su coche que rapidito va. Pues ya se le hace tarde para ir a trabajar. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Excelente! La cantaron súper bonito. Bueno, ¿ahora qué les parece si repetimos los días de la semana? ¿Ok? Vamos a cantarla. A repetir los días de la semana. ¡Listos! En la clase pasada dijimos esto. Smile and Learn. ¡Va! Hola, hoy vamos a aprender los días de la semana. Los días de la semana. La semana tiene siete días. ¡Siete! ¡Siete! Los días de la semana son... ¡Lunes! Los lunes es el primer día de cole de la semana. El primer día de la semana. ¡Lunes! ¡Lunes! ¡Muy bien! ¡Martes! El martes es el segundo día de cole. ¡El segundo día! ¡Martes! ¡Martes! Es el segundo día de cole. ¡Martes! ¡Miércoles! El miércoles es el tercer día. ¡Tercer día! ¡Miércoles! 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 El jueves es el cuarto y está en medio de la semana. Es el día de en medio de la semana. ¡Miércoles! ¡Miércoles! Sigue el viernes. Sigue el viernes. ¡Viernes! El viernes es el quinto día. ¡Quinto día de la semana! ¡Viernes! 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 Sábado. El sábado empieza el fin de semana. Es el sexto día. Sábado. Sábado. Domingo. El domingo acaba el fin de semana. Voy a decir número siete. Se acaba la semana. Domingo. Domingo. Muy bien. Ya están todos. Repite conmigo. Lunes. Lunes. Martes. Martes. Miércoles. Miércoles. Jueves. Jueves. Viernes. Viernes. Sábado. Sábado. Domingo. Domingo. Muy bien. Lo has hecho genial. ¿Y a ti qué día de la semana te gusta más? Sábado. Muy bien. Excelente. ¿A ustedes qué día de la semana les gusta más? El lunes. El martes. El miércoles. ¿Qué día? El sábado. Ahora vamos a cantar los días de la semana. Lunes. Martes. Miércoles. Tres. Jueves. Viernes. Sábado. Seis. Y domingo. Siete. Muy bien. Un aplauso. La semana tiene siete días. Excelente. Muy bien. Bueno. Ahora, ¿qué les parece si vamos a seguir platicando de los transportes? En el video pasado vimos los transportes terrestres, que dijimos que son los que van por la calle, como por ejemplo, el carro. Muy bien. ¿Otro? La bicicleta. El camión. ¿Cuál otro? La moto. ¿Cuál otro? El autobús. Todos esos son transportes terrestres. Y hoy vamos a hablar de los transportes marítimos. Los transportes marítimos son los que van por el agua. Aquí yo traje algunos para que ustedes los vean. Miren. Por ejemplo, este es un barco. El barquito va por el agua. Es un transporte marítimo. Muy bien. A ver. Aquí hay un velero. Cuando vamos a la playa, acuérdense, de repente a lo lejos vemos un velero. Se llama velero porque estos que tienen aquí son unas velas. ¿Ya vieron? Es un velero. Y el velero es un transporte marítimo porque va por el agua. Muy bien. Guau. Miren. Aquí hay otro. Este es un buque. Un buque. Y se llama así. Es un transporte marítimo. A ver. Aquí hay un submarino. Los submarinos van por abajo del agua. También son transportes marítimos. Por ejemplo, si yo estoy en la playa y quiero pasear, no me puedo meter con mi carro al agua, al mar, porque se hunde. En la bicicleta, tampoco. En la moto, sí. En la moto, sí. ¿Saben por qué? Porque hay unas motos que se llaman motos acuáticas, jet ski. Y se suben y van por arriba del agua, así bien padre. En las olas saltan. ¿Sí se han subido? ¿Las han visto? Bueno, ese es un transporte marítimo. ¿Cuál otro hay marítimo? Ya dijimos el barco, el submarino, el velero, el jet ski, las lanchas o las canoas también. ¿Verdad que sí? Bueno, que no se nos olvide que estos son transportes marítimos que nos pueden llevar de un lugar a otro. Una vez yo me fui en un barco muy grande, así como este, que se llamaba, era un crucero, y ahí cabía muchísima gente. Y nos fuimos muchos días a pasear por el mar. Y de repente llegábamos a una isla y luego íbamos a otra isla. Bien padre. Y eso lo hice en un transporte marítimo que era un super barco gigante, super grande. ¿Qué les parece si cantamos la canción de Barquito? ¿Sí? ¿Sí saben cuál es? Miren, para eso yo estoy aquí sola, pero como quiera lo voy a hacer. Pero es más padre hacerlo con un amiguito, con mi hermano, con mamá. Se sientan en el piso, arriba de un tapete o una alfombra, porque si no va a estar muy frío. Y enfrente de nosotros que se siente mamá, papá, un hermanito, un primo, el que esté con ustedes. Cruzamos las piernas, uno enfrente del otro y nos agarramos de las manos. Y nos vamos a mover así para un lado y para el otro, para un lado y para el otro. Bueno, recuerden, cruzadas las piernas, así como chinito las piernas, mamá les va a decir cómo. Y enfrente que se siente mamá o nuestro hermanito y nos agarramos de las manos. Y vamos a cantar así. Barquito, 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 navega despacito. Barquito, barquito, navega muy bonito. Barquito, arriba y abajo las olas del mar. A un lado y al otro las olas se van. Arriba y abajo las olas del mar. A un lado y al otro las olas se van. Yo le hago así porque es como si estuviera tomando de la mano a alguien, pero aquí no hay nadie, por eso lo hago yo sola. Pero acuérdense que si están con mamá, agárrenla de la mano sentados con las piernas cruzadas. ¿Lo volvemos a cantar? Pándeles, para jugar bien, padre. Una, dos, tres. Barquito, barquito, navega despacito. Barquito, 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 navega muy bonito. Arriba y abajo las olas del mar. A un lado y al otro las olas se van. Arriba y abajo las olas del mar. A un lado y al otro las olas se van. ¡Bravo! ¡Muy bien! Miren, miren, aquí traje otra canción, miren. A ver, ¿dónde está? Ah, es la de el arca de Noé. El arca de Noé habla que Noé subió a muchos animales en un arca, que es también como una lancha muy grande. ¿La cantamos? ¿Sí? Un día Noé a la selva fue, junto a los animales alrededor de él. El señor está enojado, un diluvio va a caer. Más no os preocupéis, porque yo los salvaré. Y estaba el cocodrino y el orangután, dos pequeñas serpientes y el águila real. Estaba el gato, estaba el gato, el topo, el elefante. No falta ninguno, tan solo no se ven a los dos micos, a los dos micos. Cuando los animales subieron a la barca, Noé miró al cielo y gritó, ¡Señor, no puedo más! Y estaba el cocodrino y el orangután, dos pequeñas serpientes y el águila real. Estaba el gato, el topo, el elefante. No falta ninguno, tan solo no se ven a los dos micos, a los dos micos. Todos esos animales, acuérdense, que iban en el arca, que es como una lancha muy grande. ¿Ok? Bueno, no debemos de olvidar cuáles son los transportes marítimos, son los que van por el agua. Vamos a verlos otra vez. ¿Qué es esto? Un barco. ¿Qué es esto? Velero. Acá otro barquito, miren, velero, ¿ya vieron? Submarino. El submarino no va por arriba del agua como el barco, no. El submarino va por abajo, no lo vemos, porque va abajo en la profundidad del mar, va el submarino. Yo nunca me he subido un submarino. Ha de ser bien padre subirte un submarino. Bueno, acá está otro barco. Que no se nos olvide, estos son transportes marítimos, ¿ok? Los que van por el agua. Muy bien, ya hemos visto hasta hoy los transportes terrestres y ahora vimos los transportes marítimos. Nos van a faltar los transportes aéreos, pero eso los vamos a ver en el próximo video. ¿Qué les parece si ahorita para despedirnos cantamos la canción de... Ah, la del invierno porque sigue siendo frío. Vamos a cantarla. Una, dos, tres. Que felicidad el invierno llegó, que contento estoy pues no tengo frío hoy. Ropa muy gruesa me he puesto yo, botas, guantes, bufanda y abrigo de lana. Los arbolitos secos están, los pajaritos se emigraron ya, las florecitas no lucen más, pues el sol se ha escondido y ya no ha salido más. Nos vemos. Un abrazo a todos. Perdón, recuerden que tenemos que cuidarnos mucho, tomarnos lo que nos dé mami de comer, comernos todo, los calditos, todo porque hace frío o chocolatito caliente, que rico, ¿verdad? Hay que cuidarnos mucho, que no se les olvide que los quiero mucho y nos vemos pronto, ¿ok? Les mando un besito a todos. Bye.